Universo de comidas, patrias, y llamamos patrias a la época, a la época colonial, a la época de 1810. ¿Cuál era ese universo? Había roticerías. Estamos comunicados con Daniel Balmaceda, hincha de Independiente, fanático de hincha de Independiente. Vamos a preguntarle después para que nos haga un abanico de lo que era la oferta gastronómica de la época. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Paula Galón y Luca Berengua, Brenda Brecher, quien te habla, Nacho Guano, te saludamos y te agradecemos este ratito de tu tiempo. ¿Cómo va? Bien, Nacho, querido. Un saludo para vos y para todo el equipo. Bueno, a ver, vayamos por la oferta gastronómica, como me lo quieras poner, ¿no? A ver, voy a hacer una pregunta un poco sectaria, pero ¿el acceso al fuego era general? ¿Se cocinaba al fuego? ¿Se asaba? ¿Cómo eran las casas en donde tenían un poco más, eran un poquito más pudientes, en las casas nobles? Porque recordemos que era un virreinato. ¿Cómo era la oferta gastronómica? Bueno, como vos decís, es muy interesante el dato del fuego, porque en general las cocinas siempre estaban lejos del comedor. Por ejemplo, Mariquita Sánchez Thompson tenía una casa en la calle Florida. Sí. El salón famoso de Mariquita y el comedor estaban muy cerca de la entrada de Florida. Y la cocina estaba a 100 metros del otro lado, en la paralela, la calle San Martín, porque uno ponía el fuego, las gallinas, el gallinero, todos los proveedores, todo el movimiento, toda la actividad y la cantidad de gente trabajando lejos del comedor por cuestiones de seguridad por el fuego y de olores. Así que sí, y te diría que ahí te subrayo algo, justamente por el fuego, porque las principales comidas eran las de olla. Comida de olla, todo tipo de caldos y si hay algo que nos sobraba en 1810 era carne. Y perdón, el acceso al fuego y el acceso al agua también, porque imagino que había... Che, ¿hoy qué comemos? Guis, sopa. Y había que ir a buscar agua al río. No, el... Bueno, las casas más acomodadas ya tenían aljibe. Ya tenían aljibe. Y si vos no tenías aljibe, le ibas a pedir al vecino. Es muy clásico que lo... El vecino que tenía aljibe y se tenía que bancar que todos le fueran a pedir. Esa agua estaba muy bien. Te traslado a otra época, pero para que lo entiendas. Para que lo entiendas, Borges, por ejemplo, contaba que en la casa de sus padres tenían una tortuga en el aljibe. ¿Por qué? Porque la tortuga se comía todos los bichitos y decían que era una gran solución para los aljibes una tortuga que purificara el agua. Así que seguramente en la época de nuestros patriotas también andaba alguna tortuguita por ahí purificando. Bueno, Daniel, me hablabas que lo que sobraba era carne. ¿Vegetales y pastas? No. Bueno, en cuanto a vegetales, lo que se comía era un zapallo, eran todo tipo de vegetales cocidos. ¿Vos sabés que la costumbre de que nosotros comamos, por ejemplo, una mixta, una ensalada mixta, eso es de 1930, 1940 recién, que se lo copiamos a los astros de Hollywood que decían es muy sano comer la verdura cruda y entonces nosotros rápidamente para estar como ellos adoptamos eso. Pero en 1810, no, no, mucho zapallo al rescoldo, eso sí. Y vos preguntaste por las pastas. No, la pasta llegó con la inmigración a partir de 1870, 1880 y con la llegada de algunos cocineros que entre sus platos internacionales preparaban pastas y ahí tengo la diferenciación. Mientras la gente muy humilde en la boca, por supuesto, consumía pastas, en los restaurantes de más categoría también se ofrecía pasta como uno de los platos exclusivos. Claro, como exótico. A ver, tubérculos, digo, porque dijiste zapallo, imagino, papa, batata, si no era como una dieta casi cetónica, carne, cerdo, pollo, gallina y para de matar. Sí, sí, sí. Y pescado, ponele, pescado también. Pescado que, bueno, porque siempre se consumía a la mañana, al mediodía, pero por una razón también lógica que era que vos casi no comías nada casi a la noche. Apenas alguna cosita, algún bocado. Pero la gran comida de 1810 eran los almuerzos. Y en cuanto a la papa, vos sabés que la papa americana, cuando la llevaron a Europa, la gente no la quería comer porque decía, ¿cómo vamos a comer algo que está abajo de la tierra? Eso es comida para animales, no para gente. Hasta que hubo una gran hambruna, por ejemplo, en Irlanda, y allí encontraron los beneficios de la papa, y sobre todo también algún cocinero de la época del ejército de Napoleón, que dijeron, no, no, la papa está buena, y allí se adoptó la papa y el tomate, no se conocían en Europa. Aparecieron luego del descubrimiento de América, aparecieron en Europa, los dos tuvieron cierta resistencia, tanto el tomate como la papa, pero fíjate ahora lo que es, ¿no? Cómo se han multiplicado en el mundo ese tipo de tubérculos. Asociado a los animales también, los lácteos. Leche ya se consumía y lo primero que se me ocurre pensar es, tema bacterias, tema cómo se manejaba el tema de los lácteos, era todo bastante complejo, ¿no? Bueno, por supuesto que había algunos sistemas de control de la comida, pero eran muy precarios desde ya, voy a dar un ejemplo por otro lado, cuando llegaban duraznos de San Pedro, llevaban un cajón al Cabildo, y los integrantes, los funcionarios del Cabildo comían uno y decían, sí, está bien, o sea, los sistemas de control eran bastante precarios, pero sí todo tipo de lácteos, porque tenés en cuenta que, por ejemplo, lo que ya se descubrió en la antigüedad, era que, además de la leche, se podía conservar el lácteo de alguna otra forma, en este caso con la leche cuajada haciendo quesos o con los yogures, etcétera. Pero te metiste en un tema que vamos a tener alguna complicación, porque dentro de esos lácteos, por supuesto, estaba el dulce de leche. Ahora, el dulce de leche se creó en la Argentina el 24 de junio, una fecha que, bueno, Nacho sabe que el 24 de junio no es un día cualquiera, pero el 24... Fangio, Rodrigo, sí señor, 24 de junio de 1829, ¿se creó el dulce de leche en una quinta, en un campo de rosas? No, definitivamente no. Ya el dulce de leche se consumía mucho antes que en esa fecha, y no solo eso, sino que en cierta oportunidad, cuando Victoria Ocampo recibió a un director de orquesta ruso, le hizo probar, orgullosa, del dulce de leche argentino, y el hombre dijo, pero esto es kashmar lo que comemos en Rusia desde miles de años. No, el dulce de leche se creó en Indochina, en lo que sería Vietnam, en la península, digamos, esa que tenemos en Asia. Daniel, se está rompiendo el corazón, de alguna manera. Así es. Su razón me metí en algo complicado. No, no, pero esperen, esperen. No tenemos la partida de nacimiento, pero tenemos el mejor dulce de leche del mundo. Lo que pasa es que... Tenemos la mejor reversión. La mejor reversión es nuestra. Bueno, nosotros en América le arreglamos la vainilla y el bicarbonato, o sea que en sabores se podían parecer, pero ya pasó a ser algo distinto, con nombres muy variados en todo el mundo, pero créanme que nosotros no fuimos los inventores del dulce de leche, sino que, es más, nos llegó desde Brasil, desde Brasil y por Mendoza, entró el dulce de leche, dos tipos distintos. Casi fuimos los únicos, los últimos en el planeta que probamos el dulce de leche. Mira. Pero lo reversionamos y muy lindo. Y estamos al mejor del mundo. Mejor de todo. Eso está claro. Daniel, hablabas que la comida principal era el almuerzo. ¿Cómo era la secuencia de comidas en la época de la colonia? ¿Existía la idea del desayuno? ¿El almuerzo? ¿Existía la merienda? Y esa cuestión que vos decías, un bocado de cena, ¿cómo era la secuencia? Bueno, vos tenías un desayuno muy temprano, porque prácticamente antes de salir el sol ya estabas desayunando. Probablemente mates, chocolate caliente y café. El té todavía no se había incorporado. El café en general se tomaba más en los cafés, precisamente, en donde vos llegabas y tenías la taza dada vuelta, venía el hombre con la jarra de café, dabas vuelta la taza, te ponías el azúcar y después te servía el café hasta que desbordara la taza. Así se tomaba café, pero el gran consumo en aquel tiempo era el mate. De hecho, no vamos a hablar de 1810, pero en 1605 en Buenos Aires se probió el mate. Porque decía Hernández, que era el gobernador, que la gente, en vez de trabajar, se distraía y tomaba mate. Así que, por ese motivo, y por otro motivo también un poco... Puede sonar feo, Hernandarias algo de razón tenía. Algo de razón tenía, claro. Algo de razón tenía. Pero ya con el dulce leche tenemos el corazón roto, no me voy a encargar de reaccionar a Hernandarias. Daniel, te agradecemos enormemente tu tiempo y habernos contado algo de lo que pasaba gastronómicamente allí en la Buenos Aires de la colonia. ¿Ya era Buenos Aires o era Santa María de los Buenos Aires? No, no, no. El nombre oficial había sido Santa María de los Buenos Aires, pero para esa época ya se conocía como Buenos Aires exclusivamente. Ahí estamos. Daniel, mil gracias una vez más. Y bueno, vamos el rojo, hay que levantarlo. Vamos despacio, vamos a ver qué pasa. Daniel, abrazo enorme, muchas gracias. Que tengas un gran fin de semana. Feliz día de la patria. 11 de la mañana, 43 minutos, nos vamos a un...